Se está viendo. Entonces les quiero contar una noticia de última hora. La ministra Listrus, la ministra de la Gran Bretaña, renuncia. Se cayó la primera ministra de la Gran Bretaña. Es que la gente no resiste una oleada de desprestigio. Ella había tomado una decisión que era la de prescindir de su canciller, de su ministro de Hacienda, en el convencimiento de que hecho ese sacrificio la dejaban a ella en paz. No la dejaron en paz y se acaba de caer. ¿Cómo le parece la noticia? Quedamos todos como con Dorito. Doctor Fernando, la noticia internacional del momento. Sí, señora. Es la noticia internacional del momento. Se cayó la primera ministra de la Gran Bretaña. Después de haber hecho todos los esfuerzos por permanecer en el cargo, de haber sacrificado a su canciller ministro de Economía, todo lo intentó. No pudo. Acaba de renunciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!